Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Siempre cuando me toca presentar la fundación Lo hago con mucho sentimiento Porque sé que la gente que está acá Trabaja con el corazón Y sinceramente verlos acá reunidos Todos juntos A mí también me pone muy feliz Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar Y cuando el corazón Y cuando el corazón da lo fuerte Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendo a salvar Y aprendo a salvar Y aprendo a salvar